¿Observadores internacionales que han sido aplaudidos por la OEA? Bueno, veo que han venido a una... a comer, a probar gastronomía peruana. Están en su derecho, no vienes a trabajar, terminas y te comes un ceviche, yo también lo haría. Glotones, glotones. En un país donde se come tan rico como el Perú, tendría que ser tonta. Y les encantó el pisco sabor, los he visto inclusive que han salido muy alegrones de un restaurante, los he visto yo personalmente. ¿Está diciendo que han ido borrachos a cumplir su...? No, 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 los he visto alegrones después de probar pisco sabor, a eso me refiero. Bueno, de repente, ¿por qué no pensar que han estado alegrones? Porque el proceso ha sido tan transparente que... Bueno... Digo, ¿no? Sí, sí, también, seguramente. Pero en todo caso, acá la autoridad es el...